Sí está empezando a haber alertas de viaje. El temor es que haya cancelaciones en un futuro inmediato. La afectación es muy severa porque a nosotros nos provoca reembolsos, nos provoca que los clientes pierdan sus vuelos y sobre todo se queden con un mal sabor de boca. Los constantes bloqueos en Chiapas traen en jaque a la industria turística que apenas quiere recuperarse por la pandemia por el COVID-19, por lo que empresarios del ramo solicitan a la Secretaría de Gobierno la aplicación del Estado de Derecho. En las y los turistas hay desilusión. El tema de los bloqueos genera una percepción de inseguridad, genera un tema de insatisfacción porque la gente dice oye, está muy bonito el cañón, está muy bonito Palenque, pero cuando le dices oye, regresarías a Chiapas, la respuesta rotunda es no. Entonces, aunque son problemas sociales, el sentir del turista es de que algo no está bien, de que en algún momento el tema de seguridad no fue el adecuado y eso nos preocupa mucho. El empresario lamentó que las organizaciones escuden en los usos y costumbres para realizar bloqueos y con ello resolver sus problemas. El principal problema es por el tema de bloqueos, el tema de que te pongan un mecate y alguien te pida 100, 200 pesos para pagar y si no lo pagues te agredan, el tema de que estas organizaciones sociales ya usaron de escudo el tema de los usos y costumbres para resolver cualquier problema que en ocasiones ni siquiera tienen que ver con un reclamo legítimo. En ocasiones son líderes, en ocasiones son organizaciones que no tienen un fundamento. Entonces, atrás de esto están miles de empleos de gente que se gana la vida en Aguazul, en Misoljá, en las comunidades lacandonas, ahí mismo en Ocosingo, de artesanos, que lo único que se va a llevar a la boca es la venta de ese día. Por ello enfatizó que el diálogo debe prevalecer, pero también se debe establecer el Estado de Derecho y ese lo tiene que aplicar la autoridad. Nosotros hemos sido aliados del diálogo, pero también de la aplicación de la ley. Porque si tú y yo en este momento bloqueáramos la caseta, te aseguro que en menos de una hora nos levanta la policía. Entonces, ya no podemos permitir al amparo de los usos y costumbres que se esté violando el libre tránsito. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.